Hace un par de días leí una nota de un amigo de la casa, Ricardo Runza, que planteaba una suerte de contramodelo respecto de la seguridad. Hablábamos recién de lo que plantea la pequeña y media empresa, esta situación económica compleja, los 60.000 mangos que van a tener que pagar las pequeñas y medianas empresas, el bolsillo de los laburantes que está cada día más complicado. Y a este dolor, a esta angustia que cada día se le suma, como siempre, como ya hemos hablado desde hace muchísimo tiempo, Gustavo es casi un adalid de esto, hablando de cómo está el conurbano, de cómo está el AMBA respecto de la seguridad. Y Ricardo Runza vino a plantear una cosa que me parece a mí, va directo al grano, directo a la cuestión estructural de la seguridad, y me parece interesante escucharlo. Por eso está del otro lado muy amablemente. Ricardo Runza, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día a toda la audiencia. Muy bien, un placer escucharte, te agradezco que estés de ese lado. Vos sabés que, leí la nota, no solo me pareció que va al grano en lo estructural, sino que plantea un contramodelo respecto de la comparación que podemos hacer entre lo que es Buenos Aires y Nueva York, y la provincia de Buenos Aires con el Estado de Nueva York. Me parece interesante que se plantea algo así y que no se hable tanto de la coyuntura, sino de lo realmente estructural. Contanos un poquito. Bueno, este trabajo en realidad nace de varios estudios que yo he publicado, sobre análisis del sector seguridad en la Argentina, y también en una reunión que tuve hace ya muchos años atrás en la Universidad de Itela, con las personas del equipo de Rudolf Giuliani, cuando planteaban esa propuesta para aquí y para la Argentina. No había asumido todavía Mauricio Macri. Claro, cuando uno analiza esa propuesta que se llevó a cabo en Nueva York, cuando comentábamos las diferencias entre un sector seguridad y otro, la misma gente de Rudolf Giuliani dijo que era impracticable aquí. Lo que ellos habían puesto en Nueva York. Claro, porque explicaría, digo, una unificación, por llamarlo de alguna manera, de la ciudad de Buenos Aires con el conurbano. Para que tengamos en cuenta, el territorio, la organización política, tiene que ver con el desarrollo humano sustentable que está cito en ese territorio. Nueva York tiene 800 kilómetros cuadrados aproximadamente, y el área metropolitana de Buenos Aires, ese primer cordón alrededor de Buenos Aires, y la ciudad también está en ese mismo orden, con casi la misma orden de población. Entonces, la diferencia que hay entre ambos territorios y poblaciones, es que en Nueva York hay una sola autoridad política, el alcalde de Nueva York, y aquí hay 11, 11 autoridades. Los intendentes, seguramente el conurbano y el jefe de la ciudad. Son una extravagancia, porque también es extravagante, conceptualmente, lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es una ciudad provincia, es un caso extravagante en el mundo. Entonces, el problema que tenemos aquí en Argentina, es que a organizaciones absurdas y extravagantes... Y es importante decir, perdóname, que la población sería similar, ¿no? Sí, similar. Más o menos la misma cantidad de población, y un territorio más o menos similar, donde gobiernan 11 personas de diferentes partidos políticos seguros, y contra una que gobierna en Nueva York, ¿no? Sería esa la gran diferencia. Claro, pero el problema de Argentina es que esa organización es un absurdo, es una extravagancia. Entonces, ¿cómo podemos pretender resultados normales, con foca de expectativas de la población, sobre algo que es absurdo y extravagante? Eso es utópico. La propuesta no es una utopía, es un desafío. Lo que es utópico es continuar pidiéndole resultados normales a algo que es extravagante. Y ahí, en este artículo, yo lo que hago es una comparación, también de los sectores de seguridad de ambos territorios. Y es, en el caso de Argentina, es realmente patético. Porque no, 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 no se puede concebir. Los 203 kilómetros cuadrados que es la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen un sector seguridad, que inclusive es parte de ese sector, es parte del sector seguridad nacional, porque la aplicación de la ley está en manos de juzgados nacionales, con fiscales y jueces nacionales, que no dependen de la órbita de la ciudad autónoma. Y también tiene juzgados, en lo correccional y cosas menores, que son de la ciudad, y cuando uno analiza, por ejemplo... Y en Nueva York los fiscales son elegidos por la gente, creo. Claro, hay cinco fiscales en Nueva York, en la ciudad, de los cuales cuatro son, perdón, cinco, los cinco son elegidos por la gente, son los fiscales generales, que no son los fiscales que intervienen en cada caso. El fiscal general es el que determina la política criminal en el territorio. Ellos son los que son elegidos por la gente. Los fiscales que intervienen en cada caso son fiscales profesionales, que intervienen en la estructura, pero lo que la gente elige es a ese responsable que debe controlar todas las fiscales. Además hay un fiscal contra narcóticos, contra narcotráfico, que ese fiscal en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, es un caso atípico porque es elegido por los cinco otros fiscales, no es elegido por la gente. Y acá es totalmente distinto. Claro. Acá tenemos la policía, el fiscal general, los juzgados... Los juzgados son iguales en el sentido de que hay juzgados de primera instancia, pero todo está integrado, todo es muy simple, todo es muy eficaz, y aquí hay toda una complejidad enorme de intereses, donde se mezclan cosas nacionales, cosas del orden de la ciudad autónoma, que lo hacen un diable. Por supuesto que en Nueva York está lo que se llama la justicia federal, como aquí también está la justicia federal, aparte de esta justicia nacional. Lo que pasa es que el sistema es completamente imbrincado, porque en Argentina, en los sistemas administrativos, por ejemplo, aparte del fiscal que es el responsable de acusar y de llevar a cabo la aplicación de la ley, tiene un juez de garantía, que es un desconocido que participa en la aplicación de la ley. Y poca gente lo sabe. Por ejemplo, cuando hablamos de los presos, y todo lo que ocurre en las cárceles, todos le echamos la culpa al Servicio Penitenciario Federal o al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, pero en realidad, los responsables no son ellos. Los responsables son los jueces de ejecución penal. Y nadie sabe que existen esos jueces. Y uno se pregunta, ¿cuál es la labor de un juez de ejecución penal? Reducir las penas. Y eso es un absurdo. Entonces, ¿cómo pretendemos que ese absurdo pueda dar resultados positivos? Sí, sí, obviamente. ¿Me explico? Entonces, el nivel de cambio estructural es enorme, pero fundamentalmente pasa por ese diseño de Estado. Porque todo lo que yo te acabo, cuando vos ves el artículo vis-a-vis entre el Estado de New York con la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires con esto, vos lo que ves es un ordenamiento de territorio, es sensato. ¿Entendés? Y acá lo que hay no es sensatez. Cuando Eduardo Duvalde fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires, este hombre le hizo un daño a la Provincia de Buenos Aires, inconmensurable. Porque gran parte de su labor como gobernador fue partir dos diferentes partidos en pedazos. Entonces, el interés que guía a los 135 partidos bonaerenses existentes es el interés de tener un territorio para un varón. No para tener un desarrollo sustentable, no para tener una política fiscal acorde. Por eso todo este desmanejo fiscal que vemos en la Argentina parte de esa organización del Estado completamente ineficaz. Vamos a un caso, por ejemplo, más, para que vos veas la dimensión. En la Provincia de Buenos Aires hay partidos bonaerenses que tienen una población de 4.000 habitantes. ¿Cómo hace para pagar la nómina de personal municipal? Todos los demás partidos le tienen que pagar la nómina. Entonces, ¿eso es sustentable? No, es viable. Entonces, vos decís, ¿cómo se puede resolver el sector seguridad con la descentralización que necesita? Claro, es una reordenación absoluta. Claro, entonces vos decís, ¿cómo se desarrolla? Si vos tenés una provincia que aparte de los 135 partidos bonaerenses, tenés una organización caótica donde tenés, por ejemplo, 18 distritos judiciales, 25 educativos, 12 sanitarios y 8 secciones electorales, nada concuerda entre sí. Y uno se pregunta, ¿en qué lugar del mundo existe una cosa así? Y la respuesta es, en ningún lado. Eso evidentemente es la principal causa de este fracaso que vivimos día a día, ¿no? Exacto. Y de la ineficacia también, ¿no? Porque la ineficacia es terrible. Entonces, vos decís, si esto es así, ¿cómo puede algún candidato a gobernador pretender decirnos que porque él es el candidato y tiene cierta experiencia y vaya a saber qué, puede garantizarnos eficacia? ¿Por qué es imposible que nos pueda garantizar eficacia con esta organización? No hay nadie. Ahora, ¿qué posibilidades, qué posibilidades desde tu experiencia, desde lo que seguramente habrás comentado, qué posibilidades le ves a cualquiera de los tres candidatos que muy posiblemente sean uno de esos tres presidentes de la nación, inclusive si querés los tres posibles candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, qué posibilidades le ves de que modifiquen algo tendiente a esto que planteás? Yo creo que en los focus group hoy existe una dicotomía o un gap o una diferencia muy grande entre la expectativa de la sociedad y lo que los candidatos están dispuestos a dar. Aún el candidato que promueve el cambio más extremo, esto que estoy diciendo no es contemplado por lo menos en su plataforma electoral hoy, no sé si a lo mejor mañana. Esto requiere dos factores, que son dos recursos escasos en la política argentina. requiere inteligencia y requiere coraje. Y estos dos recursos son sumamente escasos porque hay que tener inteligencia. Pareciera mucho más eficaz para su política, digo, el status quo, ¿no? Mejor no digo nada, trato de plantear que esto sigue así, que va a mejorar y después que me voten ya veremos. Exacto, exacto, es lo que ocurre. Ese es el problema grave de fondo que no se plantea, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que ha estudiado estos temas. Yo, por ejemplo, para darte una idea de algo. En una corporación privada, cuando alguien quiere hacer un gran cambio, el directorio quiere hacer un gran cambio, contrata especialistas en el cambio. Expertos en reingeniería de organizaciones. Acá, cualquier persona, sin ninguna preparación, sin ningún despertiz en estos tipos de cambios, se presenta temerariamente y hacen cosas que son increíbles. En organizaciones que tienen miles de personas, miles de agentes. Hemos visto reportes en la policía bonaerense que han sido ejecutados por abogados sin ningún tipo de formación. Bueno, ahí lo tenemos a Berni, ¿no? Y ahí lo tenés a Berni. Bueno, ni siquiera conduce la carretera. Bueno, es evidente también que necesitamos también un rediseño un tanto más federal, ¿no? Yo siento como que es pequeñas unidades unitarias, valga la redundancia, ¿no? Claro, exactamente. La Argentina, porque esto no es un problema de hace cuatro años, de hace cuatro años. No, claro, esto es histórico. Esto viene del siglo XIX, cuando se conformó la Argentina a la solución de Alberti en 1853. En realidad esa constitución no fue inteligente porque había una reforma en 1860 que es la que permitió que Buenos Aires se incorporara a la Confederación. Porque en 1853 Buenos Aires no formaba parte de la Argentina. Y eso poca gente lo sabe. Entonces, ahí hubo un problema que nunca se terminó de resolver adecuadamente entre federales y unitarios. La gran oportunidad que hubo de hacer un cambio sustentable fue en 1994. Pero esa reforma resultó ser dañina y es el corazón del problema, de los problemas estructurales que tiene Argentina hoy. Esa constitución falló. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que aquellos que son constituyentes, que han sido constituyentes, no han hecho una autocrítica. No hay una sola palabra que diga en esto nos equivocamos. Y hay instituciones creadas por esa constitución que evidentemente no funcionan. Pero si eso no se reconoce, no se puede cambiar. Claro, tal vez ahí radica un poco nuestro fracaso también, ¿no? Esperar de algunos que tengan la humildad de decirme que equivoqué. Eso ya pasa a ser un problema nuestro. Quiero decir algo, que el presidente de la Corte Suprema fue un congresal, constituyente. Dirigentes políticos de primerísimo nivel. Se me ocurre, Cristina Kirchner, Anita Carrió, todos ellos fueron constituyentes. Que son parte del fracaso. Ricardo, te agradecemos muchísimo por este rato. Sinceramente me parece algo disruptivo. Ojalá te escuchen, ojalá te escuchen. O por lo menos que te lean, para que te tengan presente. Porque esto implica un cambio estructural profundo. Que, bueno, yo no sé si nuestros políticos están en condiciones ni siquiera de entenderlo. Pero bueno, ahí está la esperanza para ayudarnos. Te agradecemos mucho, viejo. Gracias, amo. Abrazo enorme. Mirá, Ricardo Runza, especialista en seguridad, planteando una solución disruptiva, comparándose en algún punto nuestro conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, con el Estado de Nueva York y la Ciudad de Nueva York, que, como todos sabemos, ha vivido problemas de seguridad complejísimos. Y hoy es uno de los lugares más seguros del mundo.